Hace dos semanas, la familia real se despedía de la princesa Leonor a las puertas de la Academia General Militar de Zaragoza, donde ha comenzado su formación militar. Ahora es la infanta Sofía quien inicia una nueva etapa después de haber completado sus estudios de educación secundaria en el Colegio Privado de Santa María de los Rosales, de Madrid. Siguiendo los pasos de su hermana, comienza hoy el primero de los dos cursos de bachillerato en el Atlantic College de Gales. En junio, Sofía de Borbón conoció a algunos de los estudiantes españoles con los que coincidirá en el internado. Fue en la audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela con los miembros del patronato de la filial española de colegios del Mundo Unido. La previsión es que la infanta compagine sus estudios en Gales con la participación en actos oficiales durante las vacaciones establecidas por el centro. La semana pasada asistió con su madre, la reina Leticia, a la final del Mundial de Fútbol Femenino celebrada en Sidney y que ganó España.